Miren señores, son las 10, son las 10 y 10 minutos. Entonces, aquí están con nosotros el presidente del PLD en Boca Chica, Miguel Pérez. Y está Víctor Hernández, el empresario Víctor Hernández. Anibelca, el pasado miércoles, se refirió a una situación que estaba, pues, se escandalizando en Boca Chica. Y fue la entrega de un cheque del señor Víctor Hernández, que él dice que lo entregó en función de un acuerdo político de 100 mil pesos. Ella hizo la referencia porque además tenía a mano una copia del cheque. Y entonces, vamos a ver de qué se trata. Aquí están las dos partes. Aquí está el presidente del PLD, Miguel Pérez, y está el señor Víctor Hernández. Entonces, bueno. Que es también miembro del PLD, como lo ha dicho, Julio. Que es también miembro del PLD. Y lo que decía Julio en ese momento es que el señor Hernández habría entregado un cheque al señor Pérez como un acuerdo político. Se habló en ese momento de la venta, inclusive, de una candidatura a diputado. Y de hecho, el concepto del cheque así lo dice. Acuerdo político. ¿Qué usted tiene que decir, señor Pérez, en ese sentido? Gracias a este tan escuchado y visto el programa. Qué bueno me ha dado la oportunidad. Real y efectivamente, Víctor, llegó un día a mi casa. Yo tengo montado un equipo de campaña, porque yo tengo aspiraciones a síndico. Y Víctor llegó a mi casa un día. Lo llevaron unos compañeros. Mira, este muchacho aspira a diputado. Y nos gustaría que usted lo acogiera en su equipo. Bueno. Víctor llega. El poderoso Víctor llega. Y nosotros lo aceptamos del equipo. Porque realmente, yo soy bocachiquero, soy de una familia conocida, y lo aceptamos. Pero resulta que con el tiempo, nosotros planificamos actividades. Actividades. Hacemos encuentros donde eran participados. Están ahí en las redes. ¿Qué sucede? Bueno, pero hay candidatos, precandidatos a diputados. Hay precandidatos a regidores. Y yo no puedo decir como él. Tú no vas a un cheque mío de 100 mil pesos. Porque yo lo que he traído para que el PLD se mantenga en el poder. Bueno. Cuando nos reunimos, todo el mundo tiene que hacer su aporte. Y Víctor hizo su aporte. Pero con parte de esos recursos, hicimos un encuentro masivo de mujeres. Donde había más de 300 mujeres. Con parte de esos recursos, llegó el secretario general a mi casa. Hicimos un desayuno a los compañeros. Hicimos más de 20 actividades. Y eso es malo. No hay ningún error. Todas las actividades llevan recursos. Y el que apila se tiene que hacer recursos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué yo rompí con Víctor? Y me gustaría que la joven señala porque yo rompí con Víctor. Porque a mí me llega la información. Oigan bien, que esta es la noticia. Oiganlo bien. Que Víctor estaba citado a la fiscalía de Gafre por una... por una... por una estafa a una financiera. y tenía que ir el día 14. Escúchenlo, porque yo sé lo que estoy diciendo. Porque si yo te falo, él no puede someterme a la justicia. ¿Y qué sucedió? Él no fue el día 14. Y él está... Oiganlo bien. Para que manden... Ustedes son periodistas e investigadores. ¿Se den cuenta lo que estoy diciendo? Él tiene que ir el 31. Porque una financiera lo está sometiendo por 5 millones. Y yo que me acuerdo viejo, que soy pobre, que no puedo emitir un cheque de 10 mil pesos porque no lo tengo. Porque no tengo chequera. ¿Y por qué yo tengo que embajarme porque estoy diciendo Víctor? ¿El trato era dar 100 mil pesos todos los meses? ¿Usted no se siente raro que un señor que tiene 100 mil pesos lo saque en un equipo? ¿Por qué? Porque todo lo más... ¿El trato era dar 100 mil pesos mensual con qué propósito? Bueno, para los trabajos políticos que se hacen, los encuentros que se hacen semanal e interdiarios muchas veces, no lleva dinero, la promoción. No hay que llevar dinero cuando tú vas a hacer la mínima reunión que tú vas a hacer. Pero 100 mil pesos semanales. La aceptación de fondos para financiar esas actividades que usted dice es tan simple así como mira, yo te quiero donar 200 mil pesos o 50 mil y punto. No, 100 mil semanal. No mensual, mensual. Pero les puse un ejemplo. O sea, es tan simple como es. Oye, pero mira, el que te enseña el contrato que tiene, que yo lo firmé. Pero no me estoy refiriendo al caso particular del señor Víctor. En sentido general, financiar actividades a lo interno del PLD en Boca Chica es tan simple como mire, yo le voy a donar un millón de pesos o le voy a donar 25 pesos y punto. Eso no está sometido a ningún otro tipo de escrutinio. Mira, yo creo que el que está ahí es el diputado que más económico ha salido para ser diputado hay que hacer gasto. Sí, pero le pregunto si donar o eso es así. Le hago un cheque a su nombre y punto. Oye, nosotros tenemos un equipo y hay que hacer actividades. Ninguna actividad sale en gratis. Yo no estoy diciendo que salen gratis. Sí, hay que hacer actividades, claro. Lo que yo le estoy diciendo es que si donar, si colaborar con esas actividades es tan simple como te hago un cheque. Si hay otro método tú me avisas porque yo sé que es tan simple como eso. Es tan simple. Sí, si hay otro. Ahora, a mí me gustaría que los documentos que yo traje donde da la querella para el día 31 que ustedes lo leen porque esto es una acusación con este señor donde el 31 tiene que ir a la fiscalía de Gaspe porque una financiera lo está acusando de que lo engañó con 5 millones y yo quiero que él diga si eso es mentir o si es verdad porque yo sé que no puede tener el problema judicial. Él está aquí porque lo puede decir. Adelante, Víctor. Bueno, buenas tardes queridos públicos todos los televidentes que me están viendo. Mi nombre es Víctor Hernández soy ingeniero de profesión. Llegué al partido siempre he sido un comunitario social he hecho los más grandes aportes en la circuncrición 03 más de 1.263 aportes en útiles deportivos. El PLD tiene nunca ha tenido un diputado del PLD en Boca Chica porque lo tenemos dirigido por el presidente municipal más corrupto de toda la historia. Miguel Pérez me estafó con más de 2 millones de pesos. ¿Y por qué? ¿Cómo? Todas las actividades yo las cubrí independientemente. Pero cubrir actividades le pagaba aparte de esos cheques que le daba por el acuerdo político del apoyo de toda la estructura como yo no era yo soy un comunitario social no tenía el conocimiento de lo que era una estructura partidaria. Iván Arias también que habló de mí porque me estafó con 75 mil pesos y tengo la prueba ahí. Ese periodista dice que da carnet del DNI lo cobra 3 mil pesos y también me engañó y me iba a conseguir unos trabajos para turismo para nombrarme gente. Me cobró 30 mil pesos y tengo toda la grabación y me llamaba y me dejó su tarjeta de cobro que nunca ha tenido fondo y cambió de cheques del banco de reservas. Tengo una relación de cheques aquí. ¿Le dejó la tarjeta del banco de reservas? No, la tarjeta de él del VHD una tarjeta azul del Senado. Tengo más de 50 cheques de él. Todos los dirigentes de él se aprovecharon de mí. ¿Pero de quién usted tiene cheques? Cheques de todos los dirigentes que lo apoyan a él. ¿Pero usted dice que se aprovecharon de usted? ¿Pero usted daba el cheque voluntariamente? No, no, no lo daba. No, era un acuerdo político donde me iban a apoyar. Me querían seguir sobornando. Ok. Sobornándome, pidiendo que yo tenía que darle mensualmente más dinero por yo ayudar a la gente. Pero si él le mandaba, por ejemplo, usted recibía alguna persona que necesitaba una ayuda. Se sentaba conmigo y tengo más de 25 grabaciones de él con la gente que se sentaba ahí. Pero era gente que necesitaba ayuda y usted se la daba. No, él se sentaba con un dirigente de él, no, que este dirigente te va a apoyar, tiene que darle tanto, qué sé yo qué. Y después querían seguir sobornándome, pidiéndome más dinero. Y como yo me reuní con Radamé Castro, él dijo, ya usted no pertenece a mi equipo. Ahí está la, la... Y yo soy un candidato a diputado, yo me reúno con cualquier cíndico. ¿Usted es un candidato o un aspirante? Un aspirante. Soy un aspirante y soy elegible para aspirar. Tengo todo lo de la ley para aspirar y soy el joven más preparado de la circuncisión 03. Ok. Entonces, bueno, pero usted siempre... Lo que le alega de la financiera... Ahora, lo que usted dice... Espérate, escúchame, lo que alega de la financiera... Lo que le alega de la financiera, claro, mi ex esposa tomó un préstamo de 5 millones de pesos por un inmueble que no era de ella, era de los dos y ella firmó sola. Yo tengo el contrato ahí donde yo no lo firmé porque si yo no tomé ese préstamo yo no voy a firmar. ¿Cómo se lo dieron los cuartos? Porque ella depositó... Es una litig personal. Espérate, pero deja que él termine. Pero yo estoy aclarando porque él quiere traer una colación, un tema. ¿Cómo le di en los cuartos si tú no firmaste? Porque ella tenía los documentos, vivíamos entre casas, estaban los documentos guardados... Y en ese momento ella era su pareja. En ese momento era su pareja. Tú no protestaste el préstamo porque se lo dieron. Y tenemos una litig normal. Soy un empresario... ¿Qué tipo de empresa tú gestionas? Bueno, una compañía de importación-exportación. Soy agente aduanal, tres veces graduado del Ministerio de Hacienda, ingeniero, pero todo tipo de grúa, calma, ritaca, el grúa apóltico, grúa de barco, abril completo. Soy contable de R3 y R1 y también soy ejecutivo en venta. Trabajo desde los ocho años en la calle, en un camión de aijazo, vendiendo 200 botiones de agua a diario y trabajando como un cerrado. Pero usted tiene algún reclamo... Colino. Usted tiene algún reclamo porque evidentemente que usted ha dado estos aportes, sea correcto o no recibido, usted ha dado unos aportes voluntarios. Ah, ¿el que le ha dado aportes, Julio? No, él dice que ha dado más de dos millones. Él dio cien mil y Miguel lo admite. Tengo aquí a mi celular. Nego un millón de pesos cogí en el BHD y le entregué 200 mil a él en efectivo. ¿Para qué? 200 mil pesos para su candidatura. Porque ya no iba a apoyar a mí solo porque él llevó a una tibia de nosotros de mujeres donde brindó dos cajitas de botellas de agua de cien pesos. Y yo fui que pagué toda la guagua y todo. Pero es un debate del PLD. O sea, usted quiere decir que usted pagaba una elección. Si él no hubiera llevado 200 mil pesos yo lo hubiera cogido. Oye, lo vi. ¿Entonces usted le dio 200 mil a la parte de cambiar por lo que? Si él lo hubiese llevado lo hubiese cogido porque a mí no lo hubiese cogido. Yo he trabajado demasiado para poner 100 mil pesos. Al contrario, si él ha abandonado la elección tiene que hacer al partido. No a ti. No importa. No importa. Eso no tiene que ver. No sé, eso va a ir al partido. ¿Y cómo tú le llamas a los cuadros? Eso va a llegar a allá. Yo sé. ¿Cómo tú le llamas a los cuadros? Cuando llega mi esposa le agradezco a nada me caso. ¿Y qué es lo que han hecho con mi partido? Y a mi esposa y a mi esposa que me orientó y logré salir de esa escrápula política que tiene sumergido en la miseria el municipio de Boca Chica porque han vendido el desarrollo. Tengo los seis proyectos de ley mejor elaborados para mi circuncrición 03 y por eso no me quieren dejar pasar porque... ¿Y cuáles son esos proyectos de ley? Tengo el proyecto de la inmortalización de la... Eso yo voy a venir a aplicar. ¿Cómo tú lo dabas? El dinero se lo delegaba a él personalmente. ¿Y por qué tú lo hacía eso? ¿Eso es legal? Él era el presidente del partido y me sobornaba y me sancionaba de que no, que Francis me llamó que yo voy a apoyar a Francis si tú no me das tanto. No, lo que es legal es el proceso. Buscar combustible y dar comida y bailar no ilegal y pagar restaurantes no ilegal. No es ilegal. Usted lo deja hablar. No mítame que yo hago el cañón. Atención, Reinaldo. Atención, Reinaldo. Oye, miren el partido que usted dice. No, oye. Mírenlo aquí. Señor, déjame en este video. Señor, espere un segundito. No es ilegal partiendo por lo menos de la que era legislación hasta la semana pasada no era ilegal. Lo que sí es cuestionable es el procedimiento, es la manera, es lo que se vende y lo que se compra a lo interno del partido de gobierno. ¿Qué tiene usted que decir? Mira, yo confesé y admití que él dio cien mil pesos. Un millón de pesos. ¿Cien mil pesos, Miguel? Nada más, cien mil. Pero espérate. Fueron cien mil pesos. Oye. En el reserva, chequeo. Siete mil millones. Él dio cien mil pesos en un cheque. Pero déjame trabajar. Pero yo permití que él hablara. Adelante, adelante. Oye, fue cien mil pesos que yo recibí de él en un cheque para actividades programadas. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Dios retire el banco Oye, nadie que consigue su cuarto limpiamente lo da así. Oye, nadie que consigue su cuarto legalmente trabajado lo da así. Es decir, que usted no crea que era legal y él lo cogió como quiera. Cuando nos dimos cuenta que... ¿Por qué le está diciendo que era ingeniero? ¿Qué es usted? ¿Búscala que te buca el título? Yo se lo busco. Porque es un falso. No, no. ¡Abrese la verdad! Usted no puede ser eso. Yo le gané porque usted lo cogía. Oye, pero si yo... Él es la parte del banco. Yo le digo que no. Déjame hablar. Déjame hablar. ¡Cállate! Él era parte de un equipo. Sí. Y ahí tiene que aportar no solamente el que aspiraba a diputados, sino los regidores. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nos damos cuenta que él tenía una litis por un desfalco a una financiera que esa es la noticia. Y yo te... Ahí está los documentos. Mi hermano, no fue un préstamo. ¿Qué sucedió? Que el documento que le presentó a la financiera es falso. ¿Pero qué tiene que ver eso con este tema? Porque él por eso fue que salió del equipo cuando le dimos cuenta que había un problema judicial y que iba a explotar. Y que iba a explotar. Yo le estoy diciendo a ustedes. Me sacó del equipo. Le estoy diciendo a ustedes que el 31 él tiene que ir al 14, más de 14, una cita y no fue. Y no fue. Miren, Miguel Pérez. Miren, Miren Pérez. Miren, Miren Pérez. Miren, Miren Pérez. Señor Pérez, una preguntita antes de usted continuar. Y es valioso que estén en un medio de comunicación debatiendo esto. Pero le pregunto, ¿no hay un organismo a lo interno del PLD que pueda debatirse esto inclusive sancionar a uno o a otro? Porque ustedes los dos son pledeístas. Mira. No hay un organismo. Pregúntele. ¿Qué es lo que va a haber? Que es el mismo comité central. Que te diga él. Oye, pero permítame terminar, señor, porque usted no me da un mito, ¿verdad? Adelante, adelante, Miguel. ¿Qué digo yo? Cuando a ese muchacho nos damos cuenta que él tiene un problema. ¿Cuál problema? Engañó. Un desfalco a una financiera. Pero espérate. Fue un título falso. Y ahora, espérate, espérate. Pero permítame decirte. Pero deja que el dinero... Pero está en la justicia, señores. Hay unos documentos, yo les estoy dando a que lo vean, donde tiene una querella por desfalcar con cinco millones porque la financiera lo está sometiendo porque no está el documento ahí porque no lo presenta. Pero que no fue yo. Yo estoy hablando por hablar. Entonces cuando nos dimos cuenta, pero déjame hablar, yo no lo interrumpí. Cuando nos dimos cuenta que venía un problema, nosotros decimos ¿Qué tiene que ver eso con los dos millones de pesos que usted me comió y me estafó? ¿Dos millones? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo de los dos millones? Porque los de los dos cien mil está... ¡Taca! 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 Yo seguí hablando de un aporte efectivo, compré un equipo de música de más cuatrocientos mil pesos, un juego de cámara, todo eso. No, 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 ¿pero eso tú no pones a caer? No, 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 no. Para el periodo de cámara, de cámara, de cámara, de cámara. No, 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 no. No, 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 no. Él no sabe de lo que va a hablar, señor. Él lo tenía secuestrado, equipo. Pero eso no habría sido una donación al partido. Preséntame, joven, preséntame el documento, por favor, para que lo vean. Mire, Miguel, yo tengo más de 25 grabaciones. Oye, él tiene que ir al 31. Donde él está encondiendo en el mano de él que estaba implicado en el asesinato de una joven, de una joven de Boca Chica, Katia Colávera. ¿Eso es el documento? 25 grabaciones donde él me está pidiendo que le preste una de las fincas mías para ir a esconder a su hermano que asesinó a una joven y todavía no ha sido apresado. Dice Merton que suspendamos esta entrevista porque aquí va a haber muerto. No, 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 no. Ya hay cosas mayores y tú no tienes pruebas de eso. No, tenemos pruebas y la joven está ahí y la joven fue a asesinar en Boca Chica. ¿Cómo? Sí, todavía no ha sido apresado. Y tengo 25 grabaciones de él haciendo... Miren, señores, ahí no tengo mis pruebas. Merton que de Boca Chica. Yo me he convertido en un saco de... La Biblia dice que está por el mundo de miedo. Yo voy a defender los derechos de la circuncrición. Ese documento dice que hay una querella. Pero usted tiene que buscar el abogado. ¿Quién es fiscal? El hermano tuyo que lo ha escondido y me está diciendo a mí para que lo escondiera. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Que lo escondiera por qué? Porque el hermano mató a una joven y todavía no lo han apresado y lo tiene escondido. Yo creo que estamos antes iguales. ¡Eh, espérate! No, 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 espérate, 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 espérate. ¿Puede que seas un coñuelo malo? Oye, señores, usted tiene que saber, la gente está hablando la verdad y uno está dando falsedad. ¿Qué pasa con eso? Miguel, tú tienes un hermano escondido que lo está buscando en la justicia. ¡Esto yo no! Espérate, ¿y qué es lo que pasa con eso? Él está huyendo, hermano, yo no sé antes de ser joven, pero que él se... ¡Cóngel, pero Dios mío! Oye, pero yo soy culpable. Oye, pero yo no soy culpable. No. ¿Qué es lo que hago en la justicia? Señor, yo le dije que no. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué tenía la renovación? Espérate, espérate. ¿En qué contexto se produjo la solicitud de él? ¿Cuándo yo lo visitaba en su casa? ¿Dónde usted estaba? En su casa. ¿Cuándo fue eso? Es un falso, señor. Eso va a ser como algo... ¡Este señor, oye! Espérate, Miguel, después tú le vas a responder. ¿Qué te dijo él? Mira, yo tengo una situación, yo puedo confiar en ti. Tú sabes que el hermano mío hizo un crimen y algo, lo sacamos de un lado porque ya tenían... ¿Lo sacamos? Sí, él lo sacó de un lado. Entonces, cuando la investigación arrojó que ya como que lo iban a detectar, que sabían dónde estaba, él tenía que trasladarlo para otro lado. Y yo le dije, conmigo no cuente. ¿Te dijiste así? Sí, conmigo no cuente para decir. ¿Y no eres amigo de ustedes? ¿Tú no le buscaste un bajadero? ¿No le dijiste? Lo que pasa es que yo me reuní con el alcalde más preparado de Boca Chica, Corrada Mecatro, y él no quería que me reuniera con él. Y tengo el WhatsApp donde me dijo, ya tú no perteneces a mi equipo porque te reuniste con él. O sea, fue como en venganza. ¿Tú nunca le pediste a él que te ayudara a esconder a tu hermano? No, yo quería que te ayudara a saltarte. Yo soy un hombre de eso. Vamos. Yo soy un hombre de eso. Él está hablando y la gente dice, no, la gente en Boca Chica sabe. ¿Eso es el hermano tuyo de qué está acusado? De matar a una muchacha. ¿Un hermano hermano? ¿Violencia de género? ¿La mató a una muchacha? ¿Y dónde está él? Yo no sé. ¿Hace qué tiempo tú no lo ves? Nunca he vuelto a ver. Yo nunca lo vi porque es un hermano. ¿Desde qué? ¿Él está oyendo? Si Willy es tu hermano, mata a una gente. ¿Tú es culpable? ¿Desde qué tiempo? No, mi hermano. Las responsabilidades son individuales. Miguel, Miguel. ¿Qué tiempo él está oyendo? ¿Cuándo ocurrió esto? Mira, yo me he cuidado de no ver cosas falsas. ¿Cuándo ocurrió? Este señor subió. Martín, vamos a poner un corte a él. No, 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 espérate. Oye, este señor subió. No. Subió haciendo a una muchachita menor de edad. Haciéndose su bal. ¿Cómo? Oye, oye, lo que tú tienes que averiguar, lo que tú tienes que mandar a un periodista investigador, el 31, en Gafre, a ver si es verdad que él te sometió sí o no, a ver si es un falso, para que tú veas que no tengo mi certificación. Señores, antes de que él le emitiera esos cheques en su favor, o en favor del partido, ¿cómo está? No, no, amigo, eso no es el partido. Sí. El compromiso era de 100 mil pesos mensuales. Mensual. Y cuando lo dimos cuenta... ¿Mensual? Sí. ¿Y para qué? Para la actividad política. Sí, pero señor... Tú eres el único diputado a ser yo grande aquí. Tú no sabes que todo diputado está más de 20 millones. Tú no lo sabes. ¿Qué es cierto? Tú no lo sabes. Señor... Dime que no, dime que no. Dime que no. Pero sí había que dar que 100 mil pesos mensuales. A un equipo, estábamos. No, es un acuario. Aparte, no. Sí, aparte, no. Oye, pero... Oye, usted ya lo tiene que llamar a programar. Lo que tú tienes que llamar a programar 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 a programar. No, 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 no. Oye, institucional... ¿Y tú sabes quién está trabajando eso? ¿Quién? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está aliado del gobierno? ¿Quién? ¿Dónde está aliado del gobierno? ¿Es el ser el que como un paso rudo que hay? ¿Y saben que el PLD se está fortaleciendo con mi candidatura? ¿Y qué se va? Averigua qué hizo... ¿Quién es candidato? Oye, averigua... Averigua, averigua... Yo no lo decía yo llevaba la gente. Yo vengo haciendo aporte de más de 14 años Con una fundación de envejecientes Dando ayuda ¿Cómo? ¿Hasta los años que lo quería Wachimán? Yo puedo hacer un trabajo ¿Qué significa el hombre? ¿Qué significa el hombre? Yo tengo un 30 años trabajo No tengo 5 mil pesos de milímetros Yo tengo un blasfemo y medioso Yo soy presidente de la vida